Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Victor ABC Inicio de semana, ya pues acercándonos a ese pago de ingreso solidario Pero hoy quiero traerles una información importante para aquellos hogares que de pronto no lo saben Hay causales de suspensión y hay causales de exclusión Y estas causales se aplican cada dos meses O sea, cada pago antes de empezar a dispersarse El gobierno o el departamento para la prosperidad social revisa si usted cumple O si usted está en estas causales de exclusión y no le va a llegar más el pago Otros hogares entran en causal de suspensión O sea, suspensión no es que no lo sacan del programa Pero no le habilitan pagos y tiene que hacer un proceso de levantamiento de suspensión Los que ya están excluidos, si fueron excluidos de forma errónea Si deben quejarse ante DPS y decirle mire hubo un error Pero quiero que conozcamos estas causales de suspensión y exclusión El doctor Pierre, el director de prosperidad social nos compartió días pasados Miremos muy bien a la pantalla y compartamos la información Pero a mi me gustaría reiterar el tema de la pregunta de Fernando Riveros Él dice, recibí por un tiempo, pero hay alguna manera que él sepa por qué razón ya no lo está recibiendo Si de pronto prosperidad social le dice, mire, usted señor Riveros no lo está recibiendo Porque no está cumpliendo los requisitos, porque definitivamente salió de tal categoría Porque la persona puede quedar como con la incertidumbre y no sabe si definitivamente puede que haya un problema en los pagos Que vaya a seguir recibiendo o si definitivamente ya no está en el programa Le enviamos un saludo a Fernando y gracias por su pregunta Puede ser dos cosas Una, puede haber habido un cambio de ciudad, de domicilio y entonces se haya atrasado en el cobro de tres pagos Como bien lo dije, y eso le haya generado a Fernando una suspensión en el programa Suspensión no es un retiro, es fácil de reactivar, solo requiere contactarse con nosotros Puede mirar la página ingresosolidario.prosperidadsocial.org.co Y ahí encuentra toda la información para entrar en contacto con nosotros Y reactivar su estado en el programa de ingresosolidarios y empezar a recibir Tanto los pagos atrasados como los nuevos y próximos pagos Por otro lado, puede ser, porque hay que evaluar cada caso por su hermanado Que esta persona haya sido retirada de ingresosolidarios Y las causales de retiro son las siguientes Una, que la persona tenga más de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes Reportados en el sistema del PILA Y entonces nosotros verificamos esto cada dos meses Si ese es el caso, pues es una suspensión automática Porque para el criterio de prosperidad social Una persona que con ese nivel de ingresos Afortunadamente no necesitaría del incentivo de ingresos solidarios Porque su salario le permitiría resolver sus necesidades del hogar Dos, si tiene una pensión también superior a estos salarios mínimos legales mensuales vigentes O tres, si en algún momento tuvo más de 5 millones de pesos consignados en su cuenta bancaria Esto lo reportan a otros bancos también cada dos meses Y si alguna de estas causales se cumplió Pues eso sí es motivo de retiro del programa de ingresosolidarios Si no es el caso, por favor contáctese con Prosperidad Social Bueno, él nombró causales de retiro, cierto, suspensión Pues el por no cobros puede enviar un documento O una solicitud a DPS para que le levanten la suspensión Y pues le puedan empezar a pagar Las causales de retiro Él nombró muy claramente que Primero, cuatro salarios O sea, mayor a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes Que estén reportados en el PILA O sea, que hay hogares que me dicen Wintor, si me consigo un salario de medio tiempo Un salario pues completo, me van a sacar ¿Será que me excluirán? Él nombró claramente cuatro salarios Si usted se gana mayor a cuatro millones de pesos mensuales reportados en el PILA Entonces ahí sí lo pueden estar excluyendo Más abajito no, o sea, de cuatro salarios mínimos para abajo no No le afecta porque hay hogares que se buscan De pronto un empleo Y piensa que lo van a sacar del ingreso solidario Y no es así Porque recuerden que es claro Cuatro salarios superior a eso Ahora, dos Porque ya vamos suspensión Primera causal de retiro o exclusión La otra causal es que si un hogar Pasa a ser pensionado o es pensionado También cada dos meses hacen el filtro Y pues lo excluirán porque realmente no necesita Ya que pues hay otro hogar que necesita más que ese hogar Que está pensionado Y con esa pensión pues puede subsistir Y por tal motivo no debe ser parte del programa de ingreso solidario Ahora, también él dejó claro que aquellos hogares Escuchen muy bien porque han sido excluidos Y me han escrito, me han llamado Wintor Miren, me excluyeron porque Primero no saben y segundo cuando consultamos En sus cuentas prestaron sus cuentas Y eso es lo que mayormente me comentan Wintor, lo que pasa es que le presté mi cuenta a mi hermana A mi tío, a mi familiar, a un amigo Para que consignara una plata ahí Y después se la pasé Pero me quedó el reporte Y el banco reportó a Prosperidad Social Y fui excluido del ingreso solidario Porque tuve una cuenta con saldo mayor A cinco millones de pesos Escuchen muy bien Cinco millones para arriba Si tiene un millón no hay problema Porque las billeteras digitales deben manejar Quinientos mil o un millón O sea, el movimiento que usted haga en el saldo Ahí en la platica en su cuenta Si supera los cinco millones Era excluido Créamelo y se lo digo Porque ya muchos hogares se han comunicado conmigo Y han sido excluidos Y no se puede hacer ya nada Porque ya fueron excluidos Ya fueron retirados Y le dan la oportunidad a otro hogar También pues el director Es claro en eso Pero quiero decirles, miren Si por causar errónea Un error De pronto a usted le consignaron esa plata Y no era suya Porque usted tiene como demostrar Lo que fue un error sustentado Se lo envía a Prosperidad Social Y le dice Mire, ojo Yo no soy pensionado Me sacaron por eso Un ejemplo Yo no tengo mayor a cuatro salarios Mínimo legal y mensuales vigentes Ni me sacaron por eso Yo según tengo R80 O sea, mayor a cinco millones Y no fue así O sea, algunos de esos errores Si hay algún error Usted se reporta a Prosperidad Social Para que le levanten Esa suspensión O ese error de exclusión Cualquiera de esas causales También Presten mucha atención Pues él no lo nombró En esta respuesta Pero Si su hijo O hija Ingresa al SENA A una universidad pública Y hace un preregistro En jóvenes en acción Y empieza después A recibir Pagos por jóvenes en acción También Usted será excluido Porque son programas incompatibles Su hogar En la ficha No puede recibir Familias en acción E ingresos solidarios Y jóvenes en acción Ni Colombia Mayor O sea Si ejemplo En su ficha Está su papá O su abuelo Y empieza a recibir Colombia Mayor Su hogar va a ser excluido De ingresos solidarios Y empieza a recibir Jóvenes en acción O familias en acción También Serán excluidos ¿Pasa eso? Y hay Hogares que tienen hijos Que entran a SENA A universidad Y hacen el preregistro En jóvenes en acción Y cuando empiezan a recibir O entran al programa De jóvenes en acción Serán excluidos Del ingreso solidario Así que Mucha atención a ese dato También Pues Hogares que me dicen Bueno Winton Lo de familias en acción Eso es hasta el año entrante O sea que en este momento No le afecta Y lo de devolución del IVA ¿Qué pasa si mi esposa Empieza a recibir devolución del IVA Y yo recibo ingreso solidario Me sacarán a mí No devolución del IVA A partir de la ley De inversión social Se puede recibir Recuerde que la vez pasada Hubo suspensiones Por recibir devolución del IVA E ingreso solidario Esta vez ya no Y su hogar O su hogar Ya puede salir beneficiario Tanto de devolución del IVA Como de ingreso solidario Son Los únicos programas Compatibles Jóvenes en acción No es compatible Con ingreso solidario Ni familias en acción Es compatible Incompatible Se llama eso Con ingreso solidario Y Colombia Mayor Es incompatible Con ingreso solidario Los únicos compatibles Son Devolución del IVA E ingreso solidario Espero que haya quedado Claro la información Me comentan Winter Me quedó claro Ya sé las causales Que debo tener presente Para Si me retiran Del programa O causales de suspensión Cuídense mucho Y que Dios los guarde Muy atentos Porque Próximamente Se vienen los pagos Del ingreso solidario Chaito Chaito Chaito